¿Qué pasó muchachos? El día de hoy andamos buscando nuevas rutas para bicicletar y nos venimos a las Naciones Unidas. Este viaje va a estar bien chilero. ¡Vamos! Así es muchachos, como ya me escucharon, esta vez también andábamos buscando otro lugar para poder aprovechar nuestras bicis y nos fuimos al Parque de las Naciones Unidas. Este está sobre la carretera vieja que te lleva a Matitlán. La entrada cuesta únicamente 12 quetzales y puedes ocupar cualquiera de estos ranchitos y preparar tus alimentos. Aquí se puede traer comida. La verdad muchachos, el lugar está bastante espacioso y está bien chilero. El día de hoy había transcurrido lo más normal, pareciera un día soleado, pero de repente empezó a ponerse oscuro y ¡fum! se nos vino la lluvia muchachos. Creímos que por un momento se iba a interrumpir nuestro viaje, pero realmente pues la lluvia le dio un ambiente totalmente diferente al lugar. Ya que por esta temporada todo está en color verde porque las lluvias han estado constantes, hace que el lugar tome un entorno bastante bonito y además tiene esta pequeña réplica de la antigua Guatemala muchachos, que es un lugar bien bonito. Y como les dije muchachos, la lluvia se dejó venir y tuvimos que pasarla un ratito esperando porque la verdad que la lluvia se puso muy copiosa, pero eso no nos detuvo. Estuvimos esperando aproximadamente como unos 10 o 15 minutos a que el agua bajara y sí, cuando bajó decidimos continuar nuestro viaje mucho. La verdad que la experiencia fue muy bonita, el lugar está bien cuidado, hay guardias de seguridad, puedes traer tus bicicletas, aquí también alquilan bicicletas y puedes pasártela genial. El parque cuenta con un mirador que da hacia el lago de Amatitlán y desde ahí puedes también tomar muchas fotos, apreciar las vistas, el lugar está súper fantástico. Aparte de lo genial que está este lugar, muchachos, la convivencia, es lo que más se destaca de este lugar, ya que puedes hacer muchas actividades como jugar fútbol, como te dije, hacer un tucho rascón, echarte tu vuelta en la bici, te pueden rentar bicis, yo creo que en un tiempo hubo canopi, pero es de averiguar. La verdad muchachos, el viaje estuvo súper fantástico, nos la pasamos re bien, aparte que tenemos bien mojados. Si te gustó el video, dale un buen like y buena onda. ¡Órale!